Aldo Miyashiro ha hablado de una tal Nina, una desconocida Nina, a la que le ha dicho que la quiere mucho, con la que ha dicho que está iniciando algo. Algo que no sabe a dónde lo conducirá. Sin embargo, la madrugada del sábado, de viernes para sábado, nosotros vimos a Aldo Miyashiro y a su ex Erika Villalobos. Como les dije, a mí particularmente, no sé por qué, me parece y he especulado yo, de manera personal, que la famosa Nina no existe y no sería otro más que Erika Villalobos. Pero, ahí están, estas imágenes donde ellos están saliendo de un karaoke. Señor director, vamos con las imágenes. A ver, lo dijo porque quiso y sin que nadie lo obligara, en medio de una entrevista sobre muchos temas, el chino Miyashiro soltó esto. Allá andábamos, ahí andábamos, está saliendo con una chica que, de hecho, me ilusiona todo lo que está pasando ahorita. Pero, caso a paso, no quiero exponer un poco la relación en este momento porque no sabemos bien qué va a pasar más adelante, ¿no? ¿Y esta chica es artista? No. ¿Periodista? Ya, ya, ok. No. ¿Tampoco? No, 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 no me quiere decir. Eh, no quiere decir nada. ¿What? Y Erika Villalobos, ¿de dónde salió Nina? Y lo hago por ti, Nina, te quiero mucho, te quiero mucho. Muy bien, muy bien. ¿Puedo saber quién es Nina? ¿No? Ahora no. No pregunten. Ahí nomás lo dejo. Nosotros venimos pues como, 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 como amigos, pero también con una serie de ilusiones. ¿Vienen saliendo? ¿Dónde, cómo, cuándo? Porque hasta ahora, la única con la que hemos visto al chino es su Erika de siempre. Fíjense bien en estas imágenes de la madrugada del sábado, aquí en la puerta de este karaoke en San Borja. Aldo y Erika saliendo relajada, normal nomás. Rápidamente suben a este taxi y arrancan. ¡Alo! ¡Alo! ¡Buenos días! Hey, ¿y no nos jalan? ¿A dónde van? Ah, al ajato del chino. Sí, tranquilo. Relajado. Tranquilo. Sí, están tranquilazos. Erika calladita nomás sube a la mionca de Aldo que estaba estacionada allí y espera. Él parece que saca billete porque al toque paga el taxi y empieza a contarnos de el gran show. Vamos a ver qué pasa, ahora mismo tenemos el tema de eliminación y se va a ver cómo va a ser el rollo. ¡Qué interesante! Pero el único rollo que nos interesa es Erika. Bueno, Erika es... Erika es una ronca maravillosa. Eso lo ha repetido una y otra vez. Y por lo visto, siguen saliendo juntos. ¿Será que Erika es realmente la misteriosa Nina? Pues, ¿quién lo creería? Pero, horas después, al terminar el programa de Gisela, el mismo chino aumentó las dudas. No he descartado nunca nada, ni quiero decir nada. El lunes va a salir un informe. Yo lo único que he dicho es que no voy a hablar más del tema. No quiero hablar más del tema. Soy un ser humano que a veces se emociona y le manda un saludo de cariño a alguien. Y quiero que quede ahí. Y en todo caso, mi comunicación es así. Gracias por las flores de hoy, Nina. Gracias por las flores de hoy. Te quiero mucho. Total. ¿En qué quedamos? Ya lo averiguaremos. Lo que importa es que, se llame como se llame la chica en cuestión, el chino la está pasando de lo mejor. Un saludo para el programa y que les vaya todo bien, de verdad. Sigo aumentando la tensión, sigo aumentando las dudas, porque él las alimenta. Dice que no va a hablar, pero la sigue alimentando. Dice, no, 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 ya no quiero decir nada. Eso fue al día siguiente de nuestras imágenes. Los vimos de viernes para sábado, sábado en la noche lo entrevistan. Y dice, no, no quiero hablar nada, nada. Mira, pero gracias por las flores que me enviaste, te quiero mucho. Ponte de acuerdo. Y a Giro, que es lo que quieres, que se sepa, que no se sepa. Pero a la misteriosa Nina no la hemos visto en ningún lado. Y a la única que hemos visto saliendo de un casino a la madrugada del sábado, 5 y 40 de la mañana, miren que cuando llegan a la casa de él, ya es de día, ya. Está totalmente de día, pero a él le encanta eso, él es un hombre noctámbulo, lo ha dicho siempre, saliendo con su ex. Bueno, es cierto, pueden ser buenos amigos, lo que quieran, pero como que es un poco raro que salgas así de madrugada con tu ex a un sitio de un viernes, un fin de semana, ¿no? Si tuviera una Nina, pues entonces el fin de semana como un viernes se lo dedicaría a esa Nina. Supongo yo, sobre todo si una relación recién está comenzando, los fines de semana, pues son para pasarlos con las personas con las que uno comienza a salir o con las que una sale. Pero, eso, esas fueron las imágenes. ¿Qué más va a pasar en la vida de mi Giro? Sigue todo estando en puntos suspensivos. Solo ellos dos tienen la última palabra. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte.